La Mechita Amigos de La Mechita, bienvenidos a otro programa más de Info Mechita, hoy 27 de marzo del 2024, viernes santo, y aquí, viernes santo, miércoles santo, es que viernes santo, vea, mejor dicho, y aquí estamos como siempre, Daniboy se burla, a eso vino Daniboy, véalo, véalo, ayer no se presentó, caído en batalla y ayer estaba con unas vueltas personales el señor Daniboy, y para los que preguntaron, y bueno muchachos, aquí estamos, recuerden antes de iniciar, suscribirse, activar la campanita de YouTube, los que no están suscritos, los que estén ahí, me gusta de una vez compartir en grupos de WhatsApp, en Facebook, que vamos a hablar bastante de la América hoy, muchas cositas que tocar, y además de eso, pues saludarlo a todos, buenas noches, los que están descansando, y los que se encuentran privados de la libertad, como dice Dani, los que están fuera del país, a todos, saludarlos, y darle las gracias por estar acá, los que puedan, super chat, super sticker, nos ayuda muchísimo, ¿cómo estás Daniboy? ¿cómo te ha ido? Jalito, hola, muy buenas tardes para usted, para todos los seguidores, los que ya están sintonizados, los que empiezan a llegar a esta nueva emisión de Infomechita, a los que irán llegando con el pasar de los minutos, a los que nos escucharán en diferido, los que están fuera del país, los que están privados de la libertad, los que están pasando por algún temita delicado de salud, también para los que están en búsqueda de trabajo, ya vendrán las buenas nuevas, como dicen por ahí, nada, Jalito, saludándolos a todos, todos los hinchas, a todos los seguidores, y nada, con muchos temitas para hablar respecto a lo que es la preparación al partido del día domingo, de mucha importancia, en este caso, para las aspiraciones que tiene América Jalito. Así es, muchachos, y no olviden, que si ustedes quieren, esa que tiene Daniboy, la que tengo yo, la que ven en la imagen, que tiene Papula ahí, sí, lo que ustedes quieran, indumentaria deportiva, de clubes, de selecciones, lo encuentran en Fari Sports, 304, WhatsApp, 143-9357, dicen que van de la mechita, no olviden, muchachos, que tienen también plataformas de entretenimiento, todas las que ustedes quieran, y hay una que se llama la IPTV, que nosotros usamos, que trae el fútbol colombiano, van a poder ver los partidos de la América, van a poder ver eventos deportivos a nivel mundial, porque trae más de 8000 canales, y como si fuera poco, los contenidos de las otras plataformas, en series y en películas, yo por ejemplo, ya me vi el duro, Peliculaza, tienen que vérsela, ya me vi Keeper, que es también con Jason Staten, muy buenas, se las recomendamos, y todas las series ahí, de una vez, entonces, preguntan ahí en Fari, IPTV, la canción que son en nuestro intro, se llama, Son Cosas del Corazón, es una canción que hizo Joseph Nosa, vayan a su canal de YouTube, la ven, y ven el video, es un video espectacular de la América, le hicieron por los 97 años, y también, pueden escucharla en plataformas de música, si ustedes quieren pautar aquí, aparecer en nuestro programa diario, en los videos, en nuestras redes sociales, en las transmisiones de fútbol, y vender más con su producto, con su emprendimiento, escriban al 320-492-5458, tenemos los mejores precios del mercado. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de una vez en materia, Dani, porque hay muchas cositas para hablar. Bueno, lo primero es que, pues, desde la defatura de prensa de la América, nos invitaron, Dani, a mandar las preguntas para la rueda de prensa, la rueda de prensa que tendrá América, otra vez será virtual, Dani, hoy hay que comentar eso, porque es importante, en América hay concentración total en lo del partido del domingo, un partido que a todas luces es demasiado importante, escuchamos, yo no sé si escuchaste a Rodrigo Olgado, al mismo Cristian Barrios, Rodrigo Olgado estuvo con el Supercombo del Deporte, y Cristian Barrios estuvo con la gente de Wynn, y los dos dijeron algo que a mí me gustó mucho, los dos dijeron, vea, el domingo nos jugamos una final, Olgado dijo que era la final del mundo para él, que el grupo lo está tomando de esa forma, ¿cierto? Y que de una u otra manera se está asumiendo ese compromiso como debe de ser, porque la verdad, nosotros, ustedes no saben las que estamos hoy, hoy, por ejemplo, estábamos haciendo cachito para que no ganara Águilas, por ejemplo, y al final no ganó, al final Bucaramanga gana, y es el nuevo líder, el equipo de Bucaramanga que tiene puro jugadores, como dice uno popularmente en el barrio cuando juega, de recogidos, descartados, con dos que son de la América, Daniel Mosquera y Joy Dermicolta, que son los goleadores, y jugadores como Fabri Castro, como el señor Aldair Gutiérrez, que salieron del vecino por malos, y allá están jugando súper bien. Y es el nuevo líder Bucaramanga, con 26 puntos, le gana la posición a Tolima por un gol, tiene 11 en diferencia de goles, Tolima tiene 10, y bueno, era muy importante que Águilas no sumara, porque Águilas tiene 15 puntos. Ahora Águilas se queda con los mismos 13 partidos, se pone el día igual que Bucaramanga, y queda con 15 puntos, y nosotros le llevamos un puntico. Era muy importante eso, como es igual de importante el partido ahorita, que ya arrancó de Nacional y Jaguares, que está 0 a 0. Con ese puntico que está acá en los Jaguares, es noveno, y nosotros bajamos al décimo, porque ellos también tienen 16. De allí, y como le explicaba ayer, que algunos dijeron, no, pero cómo decís que Nacional gane. Pues muchachos, es lo que nos conviene, Dani, yo no sé usted si piensa diferente, pero en este caso, yo estoy pensando en poder entrar a los 8. Eso es verdad, Jairito, creo que lastimosamente, nos toca acudir a eso también. Así suene feo, así mucha gente no esté de acuerdo, que uno por qué espera otro resultado, es que por qué literalmente toca hacer chulito, porque X o Y equipo saque el resultado. Pues lastimosamente América, con el trabajo que no ha logrado hacer, o que no hizo durante muchos partidos, en este caso, la matemática, sigue estando como opción, pero pues entre esa matemática, obviamente cuenta, en los resultados positivos de América, pero también hay que manejar el tema, de otras ecuaciones de otros equipos. Entonces, es verdad, América, en este caso para la clasificación, tiene que obviamente hacer su tarea, y esperar que se den otros resultados lastimosamente. Y vuelvo y lo digo, suena feo, puede sonar maluco, estar de acuerdo o no, pero pues, acá lo expresábamos, en muchas ocasiones, de que, como venía el rendimiento de América, en este caso, por más que América hiciera todo el trabajo, que cumpliera con lo que tenía que cumplir, ya tocaba también esperar otros resultados. Que en este caso, América no era el único equipo que estaba jugando en la liga, hay 19 equipos más, de los cuales, pues los que ya estaban, acomodándose dentro de los 8, más los otros que estaban peleando por entrar, caso de nosotros. Entonces, acá es donde empieza a jugar la matemática propia, y las ecuaciones con los otros equipos. Entonces, en este caso, afortunadamente no se da la victoria para Águilas, porque pues, Águilas, en este caso, de haber ganado, nos hubiera pasado, y ya poniéndose al día, ahorita toca esperar que lastimosamente, el Nacional haga, el trabajo que le corresponde, para que Jaguárez no logre la victoria. Entonces, acá juega la matemática propia que tiene que hacer América, y también las ecuaciones de los demás equipos, porque, si analizamos, creo que, el ítem, no va a estar en los 27, 28 puntos que esperábamos, como estábamos, planificando, de pronto puede ser un punto, dos puntos más. Entonces, esto se mueve constante, se dan otros resultados, América no es el único equipo que juega, entonces, ahora también toca ahogar con, con eso para las aspiraciones, que creo que son las de todos, que es que América, llegue, y se clasifica cuadrangulares, porque no creo que nadie, esté optimista con que, duremos tres meses sin fútbol, mientras vemos a los demás equipos, y mientras vemos a, a otro equipo también ser campeón, entonces, América tiene que hacer su trabajo, me pareció muy bueno, lo que usted comentaba ahorita, respecto a lo que dijo Holgado, y lo que dijo Cristian Barrios, al partido el domingo, que sea una final, y yo creo que no solamente el domingo, sino los partidos que restan de la liga, esperamos, o espero, que América se lo juegue, todos como, una final, cada partido, cada partido es una, es una final para mí, para lo que son las aspiraciones, que tiene como América, como equipo, para clasificarse a los cuadrangulares, entonces, muy bueno eso, que tengan ese, esa mentalidad, y esa aspiración, de que el partido el domingo, sea una final, y que así sea, con los demás equipos, que nos restan por, por enfrentar a esto. Bueno Dani, hoy, y pensando en ese partido, del domingo, hay buenas noticias para América, lo primero es que, pues a Joseph Escobar, le dieron, la fecha automática, por doble amarilla, que era lo que se esperaba, pero ahí va a quedar, el hueco, digamos, ahora no sabemos, si farías, Dani, yo te pregunto, vos saldrías, con el 5-3-2, o seguirías, con el 4-3-3, yo seguiría, yo insistiría, con el 4-3-3, creo que América, cuando juegan, con línea de 5, no se ha, lastimosamente, no se ha dado, el resultado positivo, entonces, para enfrentar, a este Medellín, que es un rival, que viene, en curva ascendente, porque, eso es lo que ha venido, mostrando durante, ya varios tramos, de la liga, un equipo que arrancó mal, que, eran más dudas, que certezas, pero pues, la realidad es otra, este equipo viene bien, viene, enchufado, pues yo, la información, que he recogido, lo que he preguntado, es que Medellín, vaya a jugar, con una nómina mixta, la que va a presentar, en este caso, el día domingo, pues, se puede decir mixta, pero sabemos, que tienen muy buenos jugadores, tanto, inicialistas, como recambios, son buenos jugadores, pero pues, manejan ese tema, de la nómina mixta, por lo que ellos, tendrán partido, entre semana, por la sudamericana, que dan los, quizá, lea los tiempos, sí, pero pues, para evitar, el riesgo, de alguna molestia, alguna lesión, o algo que complique, a la nómina, por decirlo así, entre comillas, titular, entonces, en este caso, se me la jugaría, como viene, ganando América, normalmente, con un 4-3-3, tú. Sí, claro, claro, yo pienso, pienso igual que vos, Dani, y la verdad, América, pues, ha tenido empates, con ese 5-3-2, pero no ha podido, digamos, que, hilar, una victoria, con ese, módulo, ¿ya? Y eso es algo, que, preocupa, entonces, volver a insistir, con ese módulo, es complicado, ahora, muchachos, eh, es un equipo, este de Medellín, que empezó, eh, con situaciones, complejas, y una de ellas, fue que, le sacaron, varios, de sus jugadores, referentes, para poder, lograr, el subcampeonato, que lograron, en el semestre anterior, ante Junior, ¿ya? Entonces, uno, se fue, Daniel Torres, se fue C3, ya con esos dos, ahí está, y con Varela, creo que era la columna, vertebral del equipo, y, lógicamente, a Alfredo Arias, le tocó, con jugadores nuevos, empezar a trabajar, y buscar, que el equipo, eh, volviera a tener, un buen rendimiento, y eso, le llevó varias fechas, lo que vos decía, es cierto, Dani, y qué bueno, que traer esa información, porque ayer, en lo que yo le contaba, a los muchachos, claro, el partido es el jueves, con el Always Ready, pero, eh, yo no tuve en cuenta algo, ese partido, es en la altura de la paz, entonces, esa es otra situación, a tener en cuenta, o sea, no solo es el viaje, no solo es el desplazamiento, sino que los jugadores, van a jugar en la altura de la paz, y si ustedes, me preguntan a mí, si yo fuera el presidente, del Medellín, pues el Medellín, lógicamente, está adoptado, hasta el momento, cierto, eh, y si no gana, Jaguárez, va a seguir adoptado, eh, entonces, ellos, creería yo que pueden, jugar con eso, y mirar, este, que, pueden obtener, de una nómina mixta, para jugar ese partido, en Sudamericana, con el Always Ready, porque, recordemos que Sudamericana, te paga, también por partido ganado, Dani, y si ellos llegan a pasar, en ese grupo de Sudamericana, que es un grupo, completamente, que no le tocó, a Medellín, con equipos, muy, muy, o demasiado, eh, fuertes, pues, tiene la oportunidad, ahí, de, hacerse, un buen dinero, entonces, si están pensando en el tema, del dinero, demostrarse a nivel internacional, pues, lógicamente, le pueden dar, eh, prioridad a la Sudamericana, porque es que, recordemos que ellos están, con defensa y justicia, que en el papel, es el real más duro, con el Always Ready, y también, están, con César Vallejo, del Perú, entonces, son equipos, que si usted ve en el papel, pueden, darse, eh, la situación, los resultados, para Medellín, que sería el equipo llamado, para pasar, a la siguiente ronda de Sudamericana, entonces, todas esas cosas, hay que tenerlas, en cuenta, muchachos, nosotros, ayer hablábamos, bueno, del partido, hablábamos, que básicamente, eh, hay dos posiciones, en la liga, en la liga, de play, para poder entrar, ya, para poder entrar, son el séptimo puesto, que en este momento, tiene Junior, con 21 puntos, y Medellín, con 18, estamos hablando, de lo de ahora, ¿ok? En el caso de Junior, porque nos pidieron, que miráramos eso, ¿cómo, cómo es el calendario, de Junior? Junior tiene, contra la equidad, Dani, este, este viernes, de local, luego nos visita a nosotros, ¿cierto? Luego nos visita a nosotros, luego va a Barranquilla, contra Envigado, luego tiene que jugar, con Millonario en Bogotá, luego tiene que jugar, con el Cali, de visita también, en Palma Seca, y cierra, con, eh, Once Caldas, ellos adelantaron, una jornada, ¿cierto? para sus duelos de libertadores, bueno, no mentiras, aquí voy a leerlo bien, porque me equivoqué, juega con equidad, ¿cierto? De local, viene a jugar con América, aquí en Cali, luego, va y juega, contra Envigado, en el Metropolitano, de ahí pasa, a jugar, con Millonarios, en Bogotá, luego otra vez en casa, contra Once Caldas, y luego terminan, contra, el Cali, que es el partido, que está pospuesto, todavía no está definido, ustedes, si ustedes van y miran, pues el calendario de Junior, no es un calendario, tan sencillo, ¿no? No es un calendario, tan sencillo. Marito, y, 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 y tenemos en cuenta, esos rivales a los que va a enfrentar Junior, va cayendo la cuenta, pues, no me, no me voy tanto al lado de Millonarios, pero ya les comento por qué, pero el, los demás rivales, si lo vemos, y si América lo ve, como creo que lo estoy analizando yo en este caso, son rivales que literalmente Junior, son los que están metidos dentro de los ocho, que tienen aspiración, y se van a quitar puntos, entonces acá es donde América también tiene que aprovechar. Exactamente, son rivales, que todo está en la pelea, hasta en Vigado, muchachos. Y, y, y el tema de Millonarios lo decía era porque, lo que también he hablado y he, he escuchado acá en Bogotá, a lo que son periodistas, a los hinchas, a, a los medios que cubren a Millonarios, es que ellos, literalmente, ven el caso de la Liga como ya una opción muy lejana, muy lejana, haciendo las cuentas, que ellos también tienen matemáticas, los rivales, y creo que le van a ir a apostar a todo a la, a la libertad ahora, Jairito, entonces, porque ellos ya ven el tema de la Liga bastante, bastante complejo. Sí, es que, es que esa es la cuestión, ellos ven la, en la Liga compleja, y, y lo que vos decís, Dani, y el partido de hoy ante Santa Fe, es un partido adelantado, o sea, no es un partido que ellos estén, que esté pendiente, no, no, entonces, si ustedes miran Junior, la cuestión es que Junior, por lo menos, eh, tiene esas visitas, y, pues, Junior tiene 21 puntos, el partido del viernes, o sea, Junior necesita ganar 3 partidos, muchachos, básicamente, de lo que le queda, y le quedan, en este momento, 6 partidos, ¿cierto? Pero si Junior, gana, sus partidos de local, está del otro lado, esa es la cuestión, o sea, si Junior le gana el viernes de equidad, le gana en Vigado, y le gana en Caldas, hace 30 puntos, 30 puntos, que uno diría, en lo lógico, sería que lo ganara, o no daño. que eso es lo más, lo más lógico, ¿no? Pero, pues, sabemos que todo puede también pasar, en el tema, de fútbol, porque, pues, ellos también, la aspiración de ellos, por la inversión, tan grande, que normalmente, suelen hacer, en el fútbol, es que, también están pensando, en libertadores, obviamente, la más fácil de ellos, es asegurar, de una vez, como dice usted, con los tres partidos, del local que tiene, asegurar, en este caso, la liga, bueno, la clasificación, y ya concentrarse, en el tema, de la libertadores, pero, todo es fútbol, y puede pasar factura, en cualquier momento, entonces, ahí es donde, los demás equipos, tienen que aprovechar, y no solo América. Y, la cosa es que, ese partido con América, de hecho, Junior, tiene un calendario, bastante, manejable, porque Junior, el único partido, que tiene, aquí viendo el calendario, entre semana, esperando, cuando le ponen el del Cali, es Junior Universitario Marranquilla, y ese partido, es, tres días después, del partido con América. ¿Ya? Que, por si ese, América Junior, ese lo, lo corrieron, bueno, corrieron a, el resto del calendario, por eso. Exactamente. Entonces, vienen y juegan con nosotros, el sábado, y el martes, tienen que jugar, con Universitario Marranquilla. O sea, que ese partido, si lo podrían jugar, con un equipo mixto. ¿Ya? Pero, el resto, los demás partidos, no se les cruzan. Esperando desde el Cali, pues. ¿Ya? Entonces, porque los demás partidos de Copa, contra Liga de Quito, es el 23 de abril, contra Universitario, en Perú, es el 7 de mayo, ya, ahí ya se acabó, o sea, el 23 de abril, ya se acabó, en todos contra todos. Entonces, los cuatro partidos, que tienen después, por Copa, no se les cruzan. y lo otro, es que, miren lo que pasa aquí, Junior juega con la equidad, y luego el miércoles, por eso juega viernes, juega contra Botafogo, en Brasil, el sábado, con América, y el otro martes, contra Universitario. No, Junior a América, le va a meter un equipo mixto. Eso está claro, pues. Muy difícil, que vengan a jugar, y sobre todo, porque Junior tiene, para los que no saben, muchachos, varios jugadores, entre algodones. O sea, jugadores que se han recuperado, pero están con golpes, el caso de Víctor Cantillo, el caso del mismo Chará, este, el refuerzo que ellos tienen, que es el, el jugador Nicolás Salazar, extranjero, que vino a, a suplir lo de, lo de Rafa Pérez, que ustedes saben, que Rafa Pérez se pierde, casi que todo el año, eh, apenas se, se integró a, a, ¿cómo es que se llama?, a entrenamientos, en el día de ayer, o sea, Junior viene con un equipo, que por la descarga y todo, ha presentado temas, en lesiones. Entonces, ellos no se van a poner, a arriesgar, cuando precisamente, en ese, ese partido de América, está entre dos partidos de Copa, entonces, yo que digo, Dani, para mí Junior clarifica, a, en la liga, perdón, sí, Dani, sí Dani, porque es que imagínate, tiene esos tres partidos de local, y va a jugar con millonarios, el 17 de abril, ¿cierto?, va a enfrentarse con millonarios, el 17 de abril, y usted va y mira acá, y millonarios, juegan la paz, el 11, el 14, le toca con pasto, o sea, dos partidos de altura, o sea, el 2 de abril, juega con Flamengo, luego le toca ir a la paz, luego le toca ir a pasto, a los tres días, y luego le toca con millonarios, con Junior en Bogotá, entonces, yo creo, que ese partido, y a los tres días, con Pereira, o sea, tiene cuatro partidos, cada cuatro partidos, en donde juega, tres días seguidos, entonces, muy seguramente, millonarios, ya para altura, con Junior, puede estar eliminado, lo que vos decías, y tiene partidos, ahí de copa atravesados, y partidos de liga, entonces, ese partido en Bogotá, pues sí, la rivalidad, y todo eso, pero haciéndole un análisis, ahí profundo, muchachos, ese partido, fácilmente, lo pueden, millones, puede meter una, una nómina alterna, entonces, tiene, ganando, los tres partidos de local, y por ahí sumo, ya hace los 30, hermano, yo creo que ese cupito, está complicado, pero, pero, ¿sabe qué, Jadrito? Yo tengo ahí mis dudas, la verdad, porque pues, si yo tengo mis dudas, en esos partidos de local, que tiene Junior, porque pues sí, lo normal, como usted dice, sí, o sea, ellos, ganando los tres partidos de local, están adentro, pero, yo veo, los rivales, en este caso, el partido que tienen, contra Equidad, Equidad, también está con aspiraciones, de clasificar, entonces, puede ser un buen mano a mano, yo no lo aseguraría, quizá de pronto, que lo gane, Obviamente, pues todo puede suceder, pero, por el momento, en que viene el rival, si la Equidad, pues, perdió abruptamente, el fin de semana pasado, pero, ellos también vienen, con aspiraciones, de clasificación, entonces, acá es donde, uno dice, se tienen que quitar puntos, sí o sí, obligatoriamente, y los otros dos, los otros dos equipos, me decía Jairito, que era Envigado, y, ¿cuál es el otro que tienen de local? Y Caldas, el último, por lo menos Envigado, también está ahí, Zongo, Sorongo, Calladito, y Once Caldas, pues Envigado, tiene 14, y, en este caso, en este caso, en este caso, Once Caldas, yo creo que también, ellos quieren cerrar bien, y darle ventaja al Junior, no creo tampoco, entonces, a mí sí me genera dudas, los rivales, que tiene Junior, pues, lo digo, me generan dudas, es que pronto, no la va a tener tan fácil, el Junior, para, para clasificar, lo que pasa, es que Junior, sí tiene una gran ventaja, que es que tiene, tres partidos de local, no está en América, que América tiene cuatro, por favor, entonces, Kemi, Jey, ¿cómo estás? Ahí está, ya mejor, de salud, y esa camiseta, estaba acá, Naviodani, este, nada, pues, estaba yo, pillándome, ahora, rato, vi por ahí, me dio risa, ver al pibe, diciendo, qué vergüenza, ya, ve, qué vergüenza, y digo, madre, América, le esperan, esos partidos de visitante, pero, no sé, yo tengo la, no sé, yo tengo la viva convicción, hermano, y un presagio, de que nosotros, de que la América, de que la América va a clasificar, papi, si se va a meter, mucha gente me dice, no, Jey, ese equipo ya está eliminado, no le votes corriente a ese equipo, le digo, papi, si usted no le quiere votar corriente, no le vote corriente, papi, entonces, cambia de equipo, güey, vamos, vaya de para, vaya de para el maseca, güey, marica, usted en el parejo, acá no, vaya de para allá, a que lo piquen los acudos, yo no, papi, nosotros vamos fieles, fieles en la buena y en las malas, y más en las malas, y son cuatro partidos difíciles, porque son fuera de casa, pero, pero la vamos a romper, Jairito, vamos a romperla con toda la vibra, vamos, aguante América, papá, saludos desde México a todos. Dani, vamos a ir con Jairito, gracias Jairito, ya regreso un minuto, ¿sí? Daniel. Gracias. Don Jairito, estamos hablando, respecto a, a los partidos, bueno, un ejercicio que, estábamos comentando de, de que, de los ocho, que se clasifican, obviamente, solamente se ven dos, dos cupos como para pelear, en este caso la séptima, y octava casilla, en este caso, por el momento, la ocupa Junior, que es séptimo, con veintiuno, y el, y el Medellín, que es octavo con, con dieciocho puntos, entonces, pues, teniendo en cuenta, todo este tema, de libertadores, que se les vienen a ellos, hablamos de la, de las nóminas, eh, mixtas, de cómo podría, en este caso, enfrentar, lo que es, vamos al, al punto directo, el Medellín, el domingo, porque ellos tienen también, su americana, entre semana, ajá, más o menos, las cuentas, y los rivales, bueno, ahorita hicimos el ejercicio, con Junior, de los rivales, que aún le quedan, pero pues, que tiene varios, varios equipos, de los cuales, en este caso, también están peleando, clasificación, o al menos, por entrar, entonces, eh, no sé, qué opinas respecto, si en este caso, el Medellín, el domingo, cómo plantearía, el partido, si con nóminamista, o cómo jugaría, el Medellín, viendo el caso puntual, del partido, el domingo, yo digo, que una nóminamista, porque, porque, pues, es el otro compromiso, entonces, yo diría, que una nóminamista, yo lo que veo, fíjate, que lo que veo, lo que veo, ahorita, pues, estás viendo, viendo las situaciones, que estamos ahorita, y digo, y digo, qué falla, qué falla América, no haber aprovechado, los partidos, donde debió haber ganado, hermano, porque, imagínate, a veces, pesa mucho, lo que tú decías, el otro día, en un programa, ¿no? La cuestión, a veces, es, así no jugues bonito, o no jugues la verraquera, pero que sumes, que sumes puntos, y que, y que, y que, y que no te quedes corto, para cuando lleguen, llegue la, la, cuando llegue la, la época crucial, ¿no? Entonces, ahora, digamos, yo a Medellín, con esto que se le viene encima, y todo ese rollo, yo la veo complicada, porque tiene, tiene compromisos fuertes, allá y acá, y entonces, yo la veo complicada, que, pero me imagino que saldrá, un, jugarle una nómina, una nómina mixta, ¿no? Me imagino. En este, en este caso, Diego, Jairito preguntaba, que, ¿cómo creería que América, bueno, América, sí, varías, ¿cómo pararía el domingo, con la línea de cinco, o con la línea de cuatro, en el fondo? Esa es una buena pregunta, Bis, con la línea de cuatro, o la línea de cinco, dices? Sí, en defensa, ¿no? Defensa. son palacios, Daniel Ocanilla, y John García, lo incluiría aún sin venir con, sin minutos, sin ritmo, sin nada. Es que ese es el detalle. Es que no es más, ya Gastón Sauro, lo tienen pasión, literalmente, como se lesionó hace una semana. Es que ese es el problema, que Sauro, no, no, no esté, no está, y, 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 y sí, toca, toca, toca jalarse al García, porque, ¿qué más se puede hacer? No, es que sí, se las ve, para arriba uno, pero, pero, no sé, o sea, mira que el, el, el sistema de juego que está implementando América, y lo poquito que le, lo, bueno, no he podido, con toda sinceridad, papi, ya he visto que, por primero estuve en los eventos, y muy, un poco enfermo, no he podido estar muy atento, pero lo poquito, lo poquito que veo, porque me veo los videos de, del canal, y me meto a ver, a partes, cositas, así que suben ustedes, entonces, digo, 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 se está cambiando la, la, la mentalidad ahorita un poquito, de como, de como verme, ver con más objetividad, al arco, ya veo como más atrevido a los muchachos, hay que pegarle, hay que pegarle de afuera, eso es una vaina que, que, que sí que, que sí que le ha hecho falta a la mechita, hermano, y algo que yo, yo veo, yo no, yo he notado, ese bajonazo de Edwin Cardona en esa parte, porque, porque, yo que le sigo la carrera, tú también que le has hecho la carrera, a Edwin Cardona, de, de tiempo, ese man es un rematador de, de larga distancia, excelente, esos tiros libres, ese man le pega biencísimo, no sé en América, yo no sé en América, porque el man, porque el man bajó tanto esa, esa parte, dicen que porque lo, lo tienen como más, más como administrador de balón, que como, que como ente, pues, objetivo, es lo que me han comentado, pero yo, vos qué pensás, Dani, si, cómo ves el cambio del man, o sea, el man ya no, ya no es ese rematador de antes, comparte las pelotas, genera juego, pero, pues, esa parte, yo se la veo muy débil, papi, cómo ves tú, esa parte, me preguntan algunos hinchos, de Edwin Cardona, creo que hemos hablado bastante, sí, Edwin Cardona sigue viviendo mucho, no es lo que ha mostrado en otros equipos, acá ha tenido destellos, ha tenido chispazos, esa es la realidad, pero, pues, yo siempre lo he dicho, y lo he expresado, es que, con dos, tres ocasiones, que, que este señor genere, y eso ocasiona una victoria, porque es que, muchos dicen, bueno, entonces tiene que poner 50 pases, pero si, ¿de qué sirve poner 50 pases, y el equipo, es muy complicado, que, él genere, ocasione, ocasione esa, esa opción, y vaya el mismo también, y la finalice, entonces, muchas veces es complicado, pero, pues, lo que ha mostrado últimamente, ha sido de rescatar, por no decir que, que ha sido excelentemente, no, que pues ha tenido también sus valencias, pero, ha mostrado poco a poco, pero aún así sigue, sigue viviendo. Sí, eso es bien. No, yo iba a decir algo, que pena, que me atravese como un bus ahí, hágale miedo. No, que, usted manda, usted manda jefe, este, no, decía, qué bacana lo que, lo que, lo que dijo Dani, porque, entonces, uno, 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 como hincha, lo voy a decir, uno como hincha, critica, critica mucho, y dice, eh, pero esto es manes, hermanos, que, no meten los que sabemos, o, y, y, pues hay que recordar, tú que jugaste fútbol, Jairito, yo que jugué, que jugamos en el América, hermano, no es lo mismo, la película, desde afuera, que la película, uno haya metido, hermano, esa presión tan barraca, pero yo lo que digo es que, y lo dijo Dani ahorita, es verdad, eh, de unas 15, 10, tres, el man resuelve en cualquier momento, y eso es un gol, y así es, y yo tengo, yo no sé, yo tengo la fe puesta, papi, que vamos a clasificar, yo no sé, yo, muchos hinchas me han preguntado, amigos que viven acá en México, me dicen, Jair, pero es que, no, que marica, estamos más, más eliminados, yo le digo, papi, papi, recuerde que América siempre ha sido un equipo de sorpresa, siempre, por eso los países acá en México, cuando me tiran duro, le digo, papi, acuérdese, cuando le dimos la vuelta allá en el Atanasio, papi, acuérdese, acuérdese, siempre, esos manes no duermen en paz desde ese día, los manes no tienen paz, los manes saben qué, la mechita, hermano, allá fue y le dio la vuelta al marcador, papi, cosas que parecían imposibles, fueron reales, y yo sé que vamos a volver a la grandeza, Jairito, solo la invitación a los hinchas, que le echémos las ganas y buenas vibras para el equipo, América tiene que volver a la grandeza, yo lo que digo es que, lo que te comentaba el otro día, Jairito, y lo comentábamos acá con amigos de Colombia, que residen acá en México, y lo comentaba con un parcero, que es jugador, juegan en América de México, a propósito, le mando un saludo especial, mi parcerito Quiñones, sabe que lo quiero mucho, la está rompiendo, tremendo por acá, este, y hablábamos de eso, precisamente él me decía, y oye, y es muy complicado hermano, porque uno sale a jugar con una mentalidad, y uno sale, la gente creerá que nosotros, que uno sale nomás a jugar por jugar y ya, no, no, o por ganarse el dinero, papi, marita, yo salgo con una titula, que vos no te imaginás, papi, y vos ves que yo reviento la pelota, casi finalizando el partido, en una jugada meto un gol, o una oportunidad que me den, la rompo, a veces, no la toco en el partido, ni, ni quince veces, papi, pero en dos ocasiones la toco, ahí está el gol, papi, entonces me quedó sonando lo que dijo Dani, así es, es cuestión de, es cuestión de eso, de, 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 de intentarle, que las cosas se van a dar, porque se nos tienen que dar, hermano, nos lo merecemos, hermano, esta gente hizo un, un esfuerzo grande, Tulio hizo un esfuerzo grande, entonces yo, yo lo, yo lo que sí, lo que sí critico, de verdad, verdad, de la mechita, es lo mal, es que, que considero, que considero yo que ya dieron, ya dieron lo que tenían que dar, hermano, y me estoy refiriendo con mucho respeto, es mi amigo, aprovecho para darle las gracias, por el saludo que me mandó de cumpleaños, el viejo Adrián Ramos, sabe que lo queremos mucho, lo quiero, es amigo de la familia, en especial más de mi hermana, no, que lo conoce desde más tiempo que yo, pero, como siempre se lo he dicho, se lo he dicho a Adrián, papi, tú, el ídolo, papi, ya, cuando uno cumple un ciclo, o no sé, no, échale papi, ya, o sea, ya, no, salir por la puerta grande, porque ese man es un bárbaro, lo que, mucha gente no conoce, la trayectoria de Adrián Ramos, y lo que ese man hizo en Europa, es una vaina bárbara, hay que ver videos, a los hinchas americanos, que, que a veces juzgan demasiado, chequen, el mando en ningún, lo que mucha gente ha escuchado decir, ese man es un bárbaro, ese man hizo historia, en el fútbol, en el fútbol europeo, y su regreso, ni se diga, entonces yo pienso que ya hay, ya hay que cumplir, si cumples un ciclo, Jairo, Dani, pues movámonos, o sea, ya, salgamos por la puerta grande, pero si seguimos ahí, le seguimos metiendo, tratando de, de, si hay mucho amor, yo sé que, perdón, se me cayó el celular, yo sé que hay mucho amor por el equipo, hay una vaina de aquí, que le duele a uno y uno, y yo entiendo a Adrián, yo entiendo a Adrián, es lo que se le dice nunca, pero, pero, pero yo pienso que en el equipo, hay fichas que si se tienen que mover ya, nunca, el caso de Luis Paz, o sea, ya, ya es justo, ya, pienso que hay que, el equipo tiene que renovarse otra vez, y pues nada, la invitación es a todos los hinchas, muchachos, vamos a echarle las buenas vibras, para que, para que, las ilíquemos hermano, necesitamos clasificar, y vamos a echar la mesita para adelante, Jairito, esa era mi humildad opinión. No, mi J, no, muy bien, gracias, gracias por, primero por estar acá, por compartir de nosotros, qué alegría que estás, pues, ya mejor, también, y, bueno, eh, yo en el tema de Cardona, muchachos, antes de que sigamos con el ejercicio, eh, que estamos haciendo un ejercicio, y es analizar también los calendarios, del séptimo y octavo puesto, que son como los cupos que uno ve, que realmente América puede pelear, eh, en el tema de Cardona, nos sigue debiendo a todos, como la gran mayoría de jugadores, pero yo en Cardona, veo algo, yo al menos en Cardona, veo la intención, hay hinchas, y yo lo respeto, que dicen que es que Cardona no corre, pero hermano, usted no le puede pedir, a Cardona, a los 31 años, que haga algo que nunca hizo en su carrera, que es correr, él no es ese tipo de jugador, eso es lo que hay que analizar, yo, yo siento que Cardona, en los últimos partidos, sobre todo, lo he visto enfocado, lo he visto tratando, intentando, eh, sí, uno no se puede quedar solamente en el intento, pero, cuando vos ves que hay otros jugadores, que ni siquiera lo hacen, pues vos decís, venga, este man está intentando, por lo menos en el partido con Chicó, a mí, me gusta lo que él intenta, se da una cosa particular, que sale Cardona, y el equipo, eh, a la vista del que está viendo el partido, desprevenidamente dice, uy, el equipo mejoró sin Cardona, y eso hasta cierto punto puede ser cierto, en el sentido que el partido cambia, porque, América, aprovecha de mejor forma, la velocidad, por ejemplo, de Barrios, eh, entra Papula, y Papula termina como nueve, y Holgado se retrasa un poco, Holgado es un jugador que es un poquito más veloz que Cardona, bueno, todo ese tipo de cosas, pero yo sí he visto en Cardona, eso, y yo lo destaco, en el tema de Ramos y de Paz, pues, yo creo que solo el tiempo dirá, y ahorita se vienen unas pruebas muy difíciles para América, eh, si el ciclo, realmente está cumplido, porque pues ellos tampoco son de los jugadores, que hay que decirlo, como dice Jay, uno quiere mucho a Adrián, quiere mucho a Paz, pero a día de hoy, están debiendo, ya, pero hay algo que yo, dejo ahí, y lo dejo con mucho respeto, y es el tema que entonces, estos partidos que vienen, se necesita, de ese tipo de jugadores, porque son finales para América, yo le estoy pidiendo, que jueguen, los 90 minutos, no, ni que sean titulares, no, pero si de pronto, esos jugadores, inclusive, no solo en el tema de fútbol, sino en el tema de ascendencia, que tienen en el plantel, pueden dar una mano en estos partidos, creo yo, pero, pero todo es respetable, yo no, no estoy diciendo, que es que, América dependa de Lucho Paz, ni de Ramos, no, sino que pienso, que en el fútbol, en esta clase de partidos, esos dos jugadores, pueden dar la sorpresa, muchachos, porque ha sido así, en los últimos, en, vean, en el semestre anterior, cuando Ramos, regresó, se conectó, y Lucho Paz, ellos, hicieron buenas cosas, lógicamente, en cuadrangulares, todo el equipo de Cayo, pero, creo que hay que esperar, en ese sentido, eh, pienso igual que vos, Jake, que Ramos y Paz, están para irse a lo grande, de la América, y ojalá que, el momento, eh, ellos lo tengan claro, y no irse, siendo una caricatura, de los jugadores, que realmente son, porque eso nos pasa, todo en la vida, hay un momento, que nos tienen que decir, hasta aquí llegué, muchas gracias, tal, pero ser consciente, también de, de, de las cosas, y de, y de lo que se puede dar, y no se puede dar, ellos dicen, y siguieron, porque creo que saben, que todavía pueden dar, vamos a ver, vamos a ver, porque hasta el momento, no lo han hecho, listo, eh, hablábamos, eh, Jake, aquí vamos a hablar, un tema romántico, hablábamos de un tema, uy, gallandito se ve, hablábamos de un tema, de Junior, Junior, eh, tiene 21 puntos, le queda, la equidad, en casa, viene y nos visita, a nosotros, en el medio, tienen dos partidos, de Copa Libertadores, seguramente, con nómina mixta, van a afrontar, ese partido, luego juegan, con Envigado, en casa, con Millonario, en Bogotá, con un millonario, que ya puede estar eliminado, con el Cali, eh, en Palma Seca, juegan, y terminan con el Caldas, en casa, pues, yo le decía a Dani, que, haciendo los tres puntos, que tienen, los nueve puntos, que tienen en casa, pues pueden clasificar, ¿cierto? yo no sé cómo lo ves vos, vos crees que, Junior clasifica, porque si clasifica, es un cupo menos, estamos analizando, el Caldas, yo no veo a Junior clasificado, papi, ¿no? Lo dijo el mismo pido, Valderrama, ¿no? Que no entendía a qué jugaban, entonces, yo, yo al Junior no lo veo clasificado, papi, es más, si me ponen a, a mí, y si yo no fuera hincha de América, un ejemplo, y, y me pusieran a escoger, fuera de un equipo X, ¿no? Me ponen a, y me preguntan, ¿a quién le ves más futuro a la clasificación, al Junior o a la América? Te digo que a la América de, de una sin pensarlo. Bueno, ahora, Medellín, muchachos, Medellín juega con nosotros el domingo, ¿cierto? Luego va La Paz, y eso del cuatro, y le toca ir a Montería con Jaguares, muy bravo, muy bravo, por eso también, no tiene nada de error lo que decía Dani, que nos metan a nosotros, un equipo mixto, porque imagínense, viene, que juegan en Medellín, luego a los tres días, juegan en La Paz, Jairito, fíjate que, lo que dijo Dani, muy cierto, y yo lo apoyo, yo también digo lo mismo, y me imagino, tú piensas lo mismo, Medellín, Medellín va a jugar a América, con un equipo mixto, ¿por qué? porque la tiene complicada, papi, la tiene muy complicada, entonces, nosotros, como equipo, tenemos que aprovechar, todas esas situaciones, hermano, todas esas, esas oportunidades, no hay, no se pueden dejar pasar, pero ni por desapercibido, América tiene que centrarse, hermano, en que va a ir a ganar, a ganar y a ganar, nada más que eso, sí, tiene que centrarse en eso, eso es muy cierto, y tienen a Jaguares, luego con Bucaramanga, Medellín, con Patriotas en Tunja, con Envigado, y el Clásico con Nacional, un calendario dorado, Medellín, y con los partidos de Sudamericana, atravesados por todos lados, o sea, que si ustedes ven muchachos, pues, creo que el calendario de Medellín, es más, más duro que, que el de, que el de Junior, pero con todo y eso, les voy a decir una cosa, para mí el calendario más duro, lo tiene la América, de una vez les digo, que de los tres, nosotros tenemos el calendario más duro, yo no sé qué opina, Dani, qué opina Jay, pero yo me la juego, el calendario más duro, lo tiene la América, para mí, porque es que eso de ir a jugar, hermano, primero, con Medellín allá, como sea, que metan equipo mixto, sí, ahí podremos tener una ventaja, pero, duro ese partido, luego venir acá con Junior, hermano, luego con el Cali, o sea, es que estos tres partidos que vienen son, le tocó, así como nos tocaron, te acordás, Dani, que este semestre, nos tocó, Águilas, Nacional, Tolima, Millonarios, así más o menos estamos, ahora, con el calendario que tenemos, es muy complicado, no estoy diciendo, ay, metámonos debajo de la cama, ya no clarificamos, no, 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 sino que no tiene que ser objetivo, y la verdad es que América tiene un calendario muy bravo, ahí tiene descanso, con pasto, ese es el partido que uno dice, bueno, pero luego Once Caldas, luego Santa Fe en Bogotá, y luego Once Caldas, es un calendario muy complejo, o sea, de seis partidos que tiene América, cinco son con rivales bravos, cinco, y si ustedes Medellín y Junior no nos tienen así, el complique para Medellín es la sudamericana, y el complique de Junior es complicarse solo, lo que decía Dani, y que tiene equipos, bueno, Equidad, que en Vigado todavía está, Caldas, pero no tiene seis partidos tan bravos, así que uno diga, ¿no? Bueno, y tiene millonarios, pero América tiene cinco juegos bravos, no estamos diciendo que ya se perdió, no, no, América, y en este momento, depende de América, pero esos tres partidos que vienen, hermano, yo, yo he escuchado a algunos diciendo, no, pero es que para qué vamos a entrar a los ocho, si no hay fútbol, y yo me quedo, ¿eh? O sea, de verdad, no muchachos, es que si América logra entrar a los ocho, es porque está para pelear, porque es que se le vienen, miren los partidos que tiene, o sea, tiene partidos con puros equipos que están por encima, los únicos dos equipos que están abajo de América, son Pasto y el Cali que está ahí pegado a un punto, y es el rival de Patria, entonces si América entra muchachos, es por su mérito y porque tiene con qué, es así de claro, yo no sé ustedes qué opinen, pues la verito, en ese caso sí, creo que, creo que los tres calendarios, vamos al punto de América, y a los dos rivales que se nos vienen en el liga, es Medellín y Junior, yo creo que son calendarios bastante, bastante complejos, como dice usted, América depende de sí, obviamente también el plus, está por lo menos en estos dos partidos que se vienen, que son caso Medellín y caso Junior, acá donde la aspiración obviamente tiene que ser ganar, acá el empate no sirve, y obviamente pues la derrota no va a servir en lo absoluto, porque pues, ellos cuentan también con ese tema de los torneos internacionales, va a haber el desgaste, que el tema de los viajes, vamos a ese punto nomás de esos dos, de tanto Medellín y Junior, ya cuando toque en este caso, el clásico en Palma Seca, ya también deberíamos estar analizando para esa fecha, ese equipo como llega, en este caso pues nosotros, en estos momentos contamos con la primera opción de clasificar, porque ellos están uno o dos puntos abajo de nosotros, entonces, por eso es de vital importancia estos dos partidos contra Medellín y Junior, que pues obviamente, ellos coloquen nómina mixta, no dejan de ser Medellín y Junior, no, nos vamos a esconder, o no vamos a decir, ay no es que no jueguen, o vamos a estar con la actitud de que es que ya perdimos, o que ya estamos eliminados, creo que América acá tiene que aprovechar esto, sabemos la realidad, sabemos la realidad que en este caso, se gana con ganas, porque lo futbolístico aún no se ve nada, se ven chispazos, pero es muy poco, y ya apela uno a las ganas, a la berraquera, al ir el todo por el todo, porque pues de fútbol sí, todavía se está debiendo, pero yo creo que en este caso, si América depende de sí mismo, tiene que aprovechar estos dos rivales, a los que va a enfrentar en estas dos próximas fechas, aprovechar ese tema de los torneos internacionales, porque eso genera, genera mucho desgaste en lo físico, en el rendimiento, porque pues la aspiración de ellos, es obviamente la clasificación, de clasificarse en cada uno en sus grupos, obviamente pues ya la Liga, la Miran es, por decirlo así, el reojo, porque no creo que a Medellín le dé para, para en este caso, para responder en los dos, en los dos frentes, obviamente pues Medellín ahorita, está a dos puntos de nosotros, nos llevan dos puntos, entonces ha de aquí el, lo vital que es ganar el domingo, y lo que, cuando nos enfrentemos al Junior, América tiene que hacer su trabajo, así de sencillo, ya analizamos ahorita, lo del tema de Junior, los rivales que enfrenta, dentro de eso se van a quitar puntos, sea para el uno, sea para el otro, o se logra un empate, pues obviamente, se va a cortar la diferencia de puntos, ya estaremos pues analizando el tema de los, ah, pues ya analizamos el tema de los rivales del Medellín, entonces, hay que jugar con eso, vamos al punto, es fijo, que son esos dos partidos, que se nos vienen, de estos dos rivales, que están en torno a internacional, ya con el, con el Cali, con el Pasto, quizá comenzaremos enfrentando a un Santa Fe, que ya, esté clasificado, para esa fecha, que nos toque contra nosotros, y le puedan bajar un poco a esa presión, ya no llegarían a ese partido, con la presión de que, tenemos que clasificar, si o si no, yo creo que pronto, ya no habrá tanta presión, para ese partido, para ellos, obviamente saldrán a jugar, y a ganarlo, lo mismo, el tema del, del Once Caldas, que vienen, de la parte arriba de la tabla, y están literalmente, a uno o dos partidos, por mucho, de clasificarse a los cuadrangulares, entonces, ya empiezan a manejar el tema de, de las rotaciones, también de las nóminas mixtas, ya preparando lo que serán cuadrangulares, obviamente, no nos van a dar ventaja, y no van a decir, tome, jueguen, y nos ganan, no, pero pronto, puede ser un poco más accesible, más accesible, perdón, entonces, América depende de sí mismo, obviamente, la matemática está, las ecuaciones, de los otros equipos, están perfectamente, entonces, América tiene que cumplir su trabajo, ya, ganando el domingo, estamos quitándole, prácticamente, la posición, al Medellín, y, ya empieza uno, a descontarle a sus equipos, que están por delante de nosotros, un drogerito, Jairo, Jairo yo hablando con el así me van a escuchar bueno Jay, ¿qué pensamos de eso? ¿ves ahí la posibilidad latente con lo de Medellín con lo de Junior lo que hemos hablado? yo sí veo a la América clasificado, papi dirá mucha gente que yo como me han dicho acá en México muchos y oye, no sueñes no sueñes papi, yo sí sueño porque el que sueña tiene el que declara consigue el que el que promueve resuelve papi vamos a ver que sí yo sé por qué lo digo, América se va a meter en los ocho y el partido contra Medellín papi va a ser fundamental la mechita la va a romper y por allá como decía Álvaro saludos a Álvaro a Edwin ¿qué más ve? ¿qué más ve que estaba por ahí? por ahí los muchachos que están conectados a todos y los que siempre están conectados parceros buena vibra buena vibra que vamos a vamos a ganar vamos a ganar vamos a clasificar parceros bueno muchachos hay buena noticia en América para compartírselo a los muchachos y esto lo queríamos dejar ya para el final Mosquera del que hablamos ayer ya se reintegró a trabajos con el equipo ya dejó el trabajo diferenciado lo mismo Alexis Zapata los dos jugadores ya están haciendo trabajo con el equipo a la espera de su respuesta en estos dos días para ver si viajan a Medellín que sería muy importante creo sobre todo lo de Mosquera y bueno si Alexis Zapata está por lo menos como alternativo también sería una buena cuota Graterol ya entrenó también Luis Paz recordemos para los que tienen la duda Luis Paz solo tuvo una fecha de sanción aquí lo dijimos ya está habilitado ya por eso la pregunta de hoy era Dani usted a quien pone a Hernández o a Paz para reemplazar o a Leis para reemplazar a Yosem Escobar ahorita yo la verdad me gustaría y sigo insistiendo con el tema de Franco Leis Luis Paz pues listo ya está ya está apto ya pagó su sanción si sabemos lo que aporta pero en este caso yo de titular no lo no lo no lo colocaría me gustaría más que todo a Franco Leis y Luis Paz sería bueno para para un recambio pues siempre y cuando no cometa la misma la misma infantilidad que ocurrió en el partido que lo expulsaron que ingresó desde el banco y duró muy poco y pum para afuera entonces yo de titular no lo veo si obviamente necesitamos de este tipo de jugadores pero en el buen sentido porque pues un tipo con experiencia con la trayectoria siendo bicampeón siendo campeón en otros lados y que ingrese y cometa una falta como la que cometió yo le dije acá yo acá no siempre lo voy a expresar no voy a aplaudir ni voy a justificar las expulsiones y sea el del que sea la voy a decir entonces yo vería más a un a un Luis Paz en el banco como como sustitución como como un cambio pero me gustaría ver más en el tema a Franco Leis de inicialista aunque sé que no lo van a poner porque si me preocupa si en ese caso Oscar Hernández Oscar Hernández vino de de más a menos no me ha gustado realmente lo que lo que ha mostrado Oscar Hernández y pues en el caso de Luis Paz ahí me pone complicado pero pues ya Oscar Hernández y Luis Paz porque sé que Leis no que que Franco Leis no lo van a tener en cuenta porque el jugador está apto está en buena condición física y pues ni así lo llevan al al banco entonces me la ahogaría con con Luis Paz así no me llame mucho la atención siendo titular Jay papi yo de una sin pensarlo Franco Leis ese man papitas Leis pero como dice Dani la verdad que es lo que yo no entiendo en el América hermano que te ganas con traer jugadores a sentarlos hermano a sentarlos o sea que jugamos hermano traer a una Lesis imagínese a Lesis es un man que tiene un récord de de lesiones y lo que hablamos en un programa pasado te acuerdas Jairito y tú lo decías este man trae un récord de lesiones y graves y veanlo vean yo no le he visto la verdad la verdad las cartas extranjeras de América bailas hermano bailas bailas y América tiene que hacer un recambio porque si América piensa piensa llegar lejos con jugadores en la banca o que ni siquiera vayan al estadio papi bailas y ya en últimas yo pienso lo mismo que Dani metería a Luis Paz siendo que ya no es de mi agrado fue un jugador que pienso que ya dio lo que tenía que dar en el América de Cali le mando un saludo a Luis Paz ojalá cuelgue los guayos pronto papi denle la oportunidad a las personas que están por ahí buscando meterla y romperla yo creo que ya diste lo que tenías que dar viejo Luisito y se te quiere y nada papi yo lo podría Luis Paz en últimas porque a mi Oscar Hernández papi mejor invito a mi mamá le presto unos guayos a mi mamá y que mi mamá vaya y se meta mejor allá yo Oscar Hernández papi no pasa nada entonces esa mi humilde opinión bueno aquí los muchachos yo también me la jugaría por Franco Leyes la verdad y los muchachos dicen también el 72% que irían con Leyes lastimosamente lo de Leyes está claro muchachos si el técnico no cuenta con él no le gusta inclusive ya hubo una una publicación de Leyes en sus redes sociales en el Instagram que deja entrever que el hombre estaría partiendo si Farías sigue siendo el técnico yo creo que en junio o julio o cuando termine este campeonato para 20 entonces pues muchachos yo también me la jugaría con Leyes y sobre todo porque es un partido en donde necesitas tener más marca que la que tuviste ante Chico y que se vieron los problemas de América para poder controlar el mediocampo con dos jugadores que son más de corte mixto como Josen y como el mismo Rivera entonces yo sí creo que para jugar contra Medellín así te ponga una nómina mixta el equipo de la montaña tienes que salir con un volante marca marca y para mí Leyes debería ser la opción ok una información que creo que hará muy feliz a Jay el señor Gastón Sauro ya está en entrenamientos también está con el grupo con el equipo yo sé que a Jay esto lo enloquece lo pone orate el saber que Sauro está ya también entrenando y bueno muchachos creo que por ese lado de los jugadores que recupera América hay buenas noticias y esperemos que el técnico pues por lo menos a mí sí me dicen lo de Palacios le he visto cosas buenas pero el partido ante Chico con Bocanegra los dos porque Bocanegra estuvo en bajo nivel yo creo que Mosquera si está tiene que ser acompañante de el señor Bocanegra ya y más para estos partidos Castrillón ya también está ya se recuperó de su cuadro viral entonces para mí Castrillón por encima de Mena también toda la vida Jairito Castrillón Mena es otra vaina que yo no sé hermano son los amigos de uno los quiere mucho uno pero pero como ven ustedes esa vuelta de Mena papi eso no a veces eso no no tiene como comprensión o no o es que tienen un buen manejador un buen agente te llama una locura ¿verdad? total total no eso eso creo que no tiene discusión alguna ¿cierto Dani? que Castrillón con todo y que ha jugado pocos partidos debe ser titular por encima de Mena discutido lo del señor Castrillón bueno vamos a saludar a los muchachos Adolfo Pérez que nos saluda hola Adolfito nos tocó volvernos matemáticos y creyentes para que se nos den las cosas Rafa Narváez que está desde Ibagué como siempre le mandamos un abrazo dice que el ley debe ser titular Alvarito Piñero desde Atlanta buenas tardes dice que aquí ya viene en caída libre Francisco CR también nos sigue en fiel sintonía de la Mechita de Infomechita muchas gracias a Francisco a todos los mechiteros Edinson Aguirre dice buenas noches a todos viejo Edinson como estás el triunfo nos da alegría y nos da esperanza lo único que me preocupa es que el fútbol sigue sin verse pero bueno vamos a entrar a los 8 ya después reestructurar y mejorar la interna total Edinson dice Alvarito Piñeros Cardona ha puesto más que suficientes pases de gol pero también los delanteros deben hacer su trabajo y meterla el trabajo del hombre depende de los delanteros si Alvarito eso lo hemos explicado en los programas y pues a nosotros nos gusta ¿cómo es que se llama? dejar las cosas claras claras y bueno por ahí saludos a Ferney bueno que buena noticia para que no nos pase Aguars ahí llegó el viejo Ferney Pasinga hola Ferney ¿cómo estás Ferney? vino con todo dice Ferney Ferney te voy a leer solo este comentario Ferney los que están son los clasificados tienen calendarios muy fáciles gracias el partido de América en Bogotá es con Santa Fe si es que eso es lo que estamos hablando es que nosotros estamos el partido con Millonario es de Junior estábamos hablando del calendario Junior miramos los calendarios el séptimo y el octavo hay que poner ahí un poquito de atención pero de todas formas gracias Edwin Acevedo hola Edwin ¿cómo estás? nos saluda a todos Jairo, Dani y también a Jay dice Ronald Vanguera con la buena noche pregunta ¿cuándo sale Mena de América? ve bueno Ronald eso es algo que que nosotros estamos esperando desde hace un tiempo porque el jugador independientemente de que mete ganas de todo eso pero en la parte técnica ni defendiendo ni atacando nos ayuda la verdad Alvarito dice Mena no sabe centrar y no sabe marcar solo corre como caballo desbocado ahí Alvarito lo dijo todo muchachos algo más para cerrar Dani de tu parte de tu parte de tu parte ya para irnos a a descansar nada Alvarito agradecerle a todos nuevamente la sintonía por estar acá con nosotros esperando que pues estos días sean de reflexión muchachos pedirle mucho a Dios sobre sobre la salud sobre la comunión sobre el trabajo sobre todo eso sobre los temas de salud más que todo y nada estaremos acá nuevamente ya con lo que será la previa al partido el domingo esperando que América logre lo que tiene que lograr tiene la matemática a su favor por decirlo así depende de sí mismo hay que quitarle los puntos a estos rivales tan directos aprovechar este pasaje que ellos tienen a torneo internacional para que América aproveche agradeciéndoles a todos nuevamente por la sintonía feliz noche bendiciones y nada que América tenga lo que tenga que hacer la matemática está esto es fútbol todo puede suceder no podemos hablar de eliminaciones cuando América sigue con la aspiración viva cuando la matemática está así entonces ya otro caso sería diferente donde América no tuviera opción pues estaríamos hablando de otra cosa pero pues la matemática está se aferra uno a eso la ilusión como de hincha está nunca en este caso desearle el mal porque creo que eso no lo hace un hincha realmente entonces pues sigo insistiendo la matemática está el trabajo está todo depende de América entonces esperamos que suceda el domingo pero pues estaremos con la mejor actitud y la mejor energía como siempre apoyando deseando que América date los tres puntos y porque ese es el mensaje hay que apoyar el que no que crea que ya esté eliminado pues es respetable no lo comparto pero pues la matemática está no puedo aún hacer absolutamente en la la matemática está viva se enfrenta a América con rivales directos le puede quitar puntos los rivales que están entre los ocho también se enfrentan entre ellos se acorta la diferencia entonces América simplemente tiene que aprovechar y hacer su trabajo lo que le corresponde que es ganar y ya entonces nada saludos a todos bendiciones feliz noche feliz jueves y viernes santo para todos Jay algo más que agregar o si nada agradecerle a todos los que se conectaron y decirle a todos los hinchas que fuerza buena vibra América depende de sí mismo eso lo sabemos y aquí no queda más de otra que que darle la buena vibra al equipo al técnico y y nada nada seguir esperando y y tener la fe intacta como hinchas americanos como lo dijo Dani nosotros siempre vamos a estar aquí en el canal de la mechita bajo la dirección de Jairo Larte que sí sabe el arte vamos a a eso no apoyar a esperar que clasifiquemos sé que se nos van a dar las cosas estoy seguro que vamos a clasificar yo estoy seguro que yo lo siento lo presiento y se lo digo así como les dije ese día vamos a ganar y al otro día ganamos eso va a pasar América tiene todo a su favor se le están dando las cosas las matemáticas entonces ahorita un golpe de suerte no estaría de más entonces buena vibra muchachos a todos que esta semana santa sea de de recogimiento de analizar como dijo Dani analizar todo cuidarse mucho cuídense mucho porque vienen días difíciles hay cambios de clima no sé en Colombia cómo está ahorita acá esto es una locura había unos fríos y unas heladas y ahorita hay unos calores que jamás habían había jamás aquí en México yo había experimentado los calores que estamos viviendo ahorita me recordé a Cali y pues nada mucha mucha buena suerte mucha buena vibra de la mechita gracias Jairito siempre por la invitación gracias Dani gracias Pupo Mauro hasta Chile a José y nada somos América esta es la pasión de un pueblo esta es una enfermedad esta es una locura esto es algo que desde niños lo llevamos entonces no dejemos de creer muchachos no dejemos de creer y confiamos y y démosle toda la buena vibra esto son cosas del corazón vaya aguante América para un robo surme saludos a todos muchas gracias por acompañarnos y bueno estaremos estos días acá también conectados y y bueno que tengan un feliz descanso vamos a ver si mañana y el viernes podemos estar pero todo dependerá también de de situaciones de informaciones y todo porque estos son dos días de recogimiento también y y depende también de lo que haga el equipo bueno cuídense mucho Jairo ¿cómo es Jay? ya me aprendí la frase y la utilizo en las presentaciones cuando termino nuestros eventos bueno se despide con usted la talada y hasta pronto dale dale